que es bienvenidos a otro vídeo de mister da que aquí en magic arena yo yo os traigo un macito un macito súper fresco que hemos estado jugando en stream y se asemeja mucho a un mazo de modem da mucho placer cada vez que machacas a los rivales os lo recomiendo aunque es un poquito digamos pay to win no es un mazo budget como se está trayendo últimamente así que bueno espero que os convenza lo traigo aquí en pantalla pero no sin antes deciros que os suscribáis que le deis la campanita que me apoyáis en todas las redes sociales en el linktree que tendréis ahí abajo en la cajita de descripción junto con este pedazo de deck y aprovecho para deciros que la mayoría de gente que estáis suscritas hay que veáis mis vídeos no estáis suscritas así que suscribíos bla 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 vamos a jugar porque mientras busco partida os hago la explicación del macito aquí tenemos al arboreal grasser la típica carta de abuso de tierras aquí la tenemos verdad tenemos el abundant harvest revelas cartas hasta que buscas una tierra o una no tierra lo que hayas escogido robas y tierra robas y tierra extra armonizar el mejor hechizo verde de toda la vida nisas uno de los finishes de la baraja básicamente el inicial finisher de la baraja junto comprima al coma que nos filtra las criaturas que llevamos en la baraja así más random que nunca nos queremos robar y golos que entre las crawling barrens la cascada y los trees podemos jugar los cinco colores que tiene ese golos de cualquier manera y hablo de la crawling barrens gracias también al crack de boring clex que junto con nisa nos hace ganar hombre no estoy de acuerdo cleo sabéis que estoy en directo en twitch así que pasos a saludar ratillas el fast bond no es la mejor carta es me refiero el mejor hechizo el fast bond puedes bajar tierra y pagar vidas eso ya necesita del azura north que ahora está en modern pero el armonizar me refiero en ahora mismo en histórico es el mejor hechizo verde junto con el comand entonces te llevamos primal bounty cada vez que juegas una criatura que hagas un 33 cuando juegas una no criatura le pones hasta tres contadores a un bicho que con el boring clex son el doble lo mismo que con nisa y encima si entra tierra ganas vida que muchas veces va bien la hidra la nueva adquisición de los mazos de jamstar chicos chicos y chicas estuvimos jugando jamstar no sé si lo recordáis los que sois unos fieles de tweets y tenemos este bicho que es un rich además también filtra las tierras cualquier tipo de tierra y es un xx igual a tierras un amor y este pedazo de bicho que pone cualquiera de estos de aquí la base de maná la tenemos pues las cartitas que no son bosques todo lo demás son bosques lo que no es bosque está intenta dar en su posible medida azul y verde a la vez y si no pues bueno sería escoger llevamos tres santums y una barrens es la compensación porque la carta estrella es el castle para poder hacer turno 5 boring clex si no haces nisa o poder hacer hidra o poder hacer en turno 6 o 7 si hemos rampeado suficiente poder hacer un amor perfectamente gracias a los primal que aparte de barajarnos la biblioteca poner un permanente en el top pues ganas vidas y buscas criatura así que nada vamos a buscar partida estamos un poco bajitos ahora estamos en platino 3 pero ya sabéis dejaré el link del enlace del mazo de stream decker en la descripción para que lo gocéis y disfrutéis y vengo yo hoy con esta camisa bien sexy espero que os guste vale no es mala vamos a buscar tierra mira nuestra amiga queremos no jugar contra tempo no jugar contra mono red son más dos que contra rose bueno aquí vamos quizás un armonizar si se gira y ya está grixis wow si se gasta el counter que no ha sido el caso perfecto no hay counter ahí sí tenemos mucha tierra aquí eh esperemos que no tenga counter amigos entonces es una reanimator o algo así a ver hay que buscar golos él tendrá miedo parece que no tiene counter así que intentaremos clavar una nisa exquisito exquisito muy bien bueno oye si nos lo Lo mata, si nos mata esta nisita. Ni tan mal. Tendrá counter ahora. Primal Bounty. Llevamos una copia, pero está dura. Puede bajarnos un Ashok, subirnoslo en la mano, hacernos descartar. Descartaríamos un Santum, por supuesto. No nos preocupa. No nos preocupa, amigo. Entra tierra, ganamos vida. Entra Golos, ponemos un 3-3. Buscamos una tierra. Buscamos ahora mismo el 3. Ganamos vida. Bajamos tierra, ganamos vida. Oye. Ni tan mal. Ni tan mal. ¿Qué me matas? Eso. Bueno, pues te mataré yo. ¿Ah? Vaya. No era. No era eso, ¿eh? Me tiene que matar el Golos. Con un Colagan Command, por ejemplo. Oh. Kevnet. Como me va a matar al Golos, supongo. Le entre el 6. Tampoco me preocupa demasiado. Ah. Vale. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Ni tan mal. Ni tan mal. Nos puede tirar un Extinction Heaven. Nos puede tirar mil cosas, la verdad. Estaría complicado perder, pero podemos perder. ¿Eh? Uf. Ya, pero ahora con un Lamog y qué. ¿Eh? Ponle tres contadores a un bichaco, ¿eh? ¡Vamos! Tremendo de cazos. ¿Vale? Y ahora el Elders Reborn ese no vale. Y si limpia la mesa, le cae otro Boring Clexo. Vamos, increíble. Yo creo que es increíble, Gigi. No hay manera que me ganes, amigo. No la hay. No te empeñes. No hay manera que me ganes. No, porque el Nicole Bolas es una shit. Una vergota. Esto tiene contadores y tu Heir Lezac es otra vergota. Esto hace que no pongas contadores y tu Elders Reborn es otra vergasa. No, amigo, no. Aprovecho este momento para decir que le dejéis un buen Epic Live, aunque no estemos al tope. Ya veis que este mazo es súper divertido de jugar como mínimo. Como mínimo eso. Así que ya habéis entendido cómo funciona. Rampeo, te bajo un troncho lo máximo posible de rápido y te gano. No es una cosa demasiado complicada. Así que nada. ¡Hasta el próximo! ¡Hasta el próximo!